Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Red Action 2. Seguimos con las misiones principales. En esta ocasión nos mandaron a hacer esta misión. Bueno, teníamos tres misiones principales. Una aquí en Valiente, otra en nuestro campamento que se encuentra por aquí y esta que se encuentra por las vías del tren. Vamos a hacer esta, a ver de qué se trata. Está borracho, obviamente. Borracho. Eso es muy cierto, nadie lo obligó a tomar, pero no somos amigos. Yo digo que salgamos y arreglemos esto a golpes. Se quedó dormidos en serio. Jugar. Nos quedamos a jugar o nos vamos. Yo digo que juguemos. De todo se queda dormido lo que es el padre. Vamos a llamarle el padre Amaro. Esto supongo que va a ser que dominó o el de cartas. El de cartas no lo he probado, el dominó sí se puede hacer lo que es en nuestro campamento. Ok, no es el de cartas, ¿verdad? Dice, se retan cartas, los jugadores deben apostar que da mayor mano hacer. De acuerdo, que tenga mayor mano. Vamos a ver nuestras cartas con L2. Tenemos una Q y un 10. Ok, y abajo subir las apuestas. ¿Cuánto tenemos de dinero? Lo que nosotros queramos. Tengo un dólar con 20. Vamos a apostar 30 centavos. Ok, y luego... Todos ya apostaron, se revelan tres cartas. Venga, es algo bueno, ¿no? Tengo dos Qs. Siete, ocho. Pues ahorita vamos bien, ¿no? Porque tenemos un par, ¿no? Vamos a... Nosotros ponemos la apuesta. Tengo 90 centavos. Vamos a apostar... 26 centavos. Se revelan dos cartas, ¿no? Ah, se revela una. Mmm... Eso es malo, ¿no? Porque yo solamente tengo un par de las Qs. Me hace falta un 10. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto puedo apostar? Puedo apostar todo, ¿verdad? Vamos a apostar 30, ¿no? Vamos a apostar 38. Me gusta el número. Eso no es bueno. No es nada bueno. Se revela la última carta, ¿no? Que es... Un 10, venga. Yo tengo una Q y tengo un 10. Y también salieron ahí, o sea que eso es bueno, ¿no? Pues vamos a apostar el resto. Voy a apostar todo. Venga, apostamos todo. A ese no le pesa. Ese tiene 6 dólares. Par doble yo tengo. Reina y 10. Par de 8. Par de reinas. Yo gano, ¿no? Tengo dos pares. Me está gustando ese jueguito. ¿Qué hacemos? Nos vamos, jugamos otra. Vamos a jugar otra y ya nos vamos, ¿no? Bueno, de todos modos el padre está dormido. Pero bueno. A ver cómo nos va. Tengo un 8 y un 10. Yo pongo la apuesta. No, ellos pusieron 4 centavos. Vamos a apostar de a 20 centavos. A ese no le pesa, a ese de café. Tiene más dinero. El de rojo ya no tanto. Ellos subieron mucho la apuesta, ¿no? 64. Vamos a igualarlo. Ese se va. Quedamos el de rojo y yo. Y tenemos una Q. Un 3. Doble 2. No me gusta. Porque no tengo nada. ¿Qué hacemos? Vamos a igualarla, ¿no? No quiero ganar, pero... Par de 2. Esto es... No. ¿Tienes ganado con eso? Sí. ¿Quién ganó? Es en serio. Su mirada de... Ah, les gané. ¿Qué hacemos? Nos vamos a aventar nosotros para la revancha. Ya, si no, en este apostamos todo. Son 2 dólares. Se los podemos robar a quien sea. El evento completo. ¿Qué me dieron? Me dieron una K y un 2. Vamos a apostar 14 centavos. En esta vamos a dejar todo. Esos 2 dólares con tanto. Ok, entonces. Todos igualan. Eh, no me importa el dinero. 56 centavos. Todos apostaron igual. Me van a dejar fuera. Me van a dejar fuera. ¿Qué salió? Un A, un 7. Estoy súper jodido. Pero bueno. Sí, voy a perder. Eh... Bien. ¿Qué tenemos? Tengo... Más. Venga. ¿Qué fue? Perdí, ¿verdad? Méndigo. Soy malísimo en las apuestas. Me voy. No sin antes matarlos. Para robarles el dinero. Oh, estoy terminado, amigo. Ha sido una verdadera educación. ¿Mábrido? ¿Dónde está el... ¿Qué era? ¿Un anciano? ¿El padre? ¿Dónde está el padre Amaro? Perdíme, hermanos. ¿Pongo que se los mato ahorita? Este... Si me quisiera quedar, pero bueno. ¿Qué dice? Con L2 puedes... Ok. Vamos a preguntarles, ¿no? ¿No vieron al padre Amaro? Un viejito. Barbón. Huele a alcohol. Lo hermoso y lo evitó. Lo evitó. Creo que fue así, creo. Gracias. Qué graciosos. Se llamaron nuestro caballo, por si acaso. Padre Amaro. ¿Dónde se encuentra? Obviamente en líos como es... ¿Común? ¡Nah! ¿Contra quién está peleando? Venga, está peleando contra Kratos. Hola, Kratos. ¿Cómo estás? ¿Peleamos? ¿Peleamos, Kratos? ¡Kratos! Toma, Kratos. Toma, Kratos. Kratos. No, es en serio. ¿Es en serio? ¿Cómo metes tantos...? Ven por acá, desgraciado. No te voy a dejar que te levantes. No voy a dejar que te levantes. Ah, es solo lo que me faltaba. Un chismoso. Ven para acá. ¿Está en serio? Ya se me acabó la resistencia. Detener. Ven para acá, desgraciado. Me hiciste que me cansara. ¿Qué dijiste? ¿Eh? No lo diré. No lo diré. Lo prometo. Lo tomo como un sí. ¿Qué pasó, muchacho? Vamos a robarlo. Dame tu dinero. ¿Cómo me lo avientas? ¿Cómo me lo avientas? ¿Cómo me lo avientas? Golpelo. El dinero. El dinero no se avienta. ¿Qué pasa? ¿Es en serio? Si, obviamente, a un borracho, padre, amaro, se le ocurre subirse a lo que es este... que es ir a un puente, ¿no? Ah, aquí ya no tengo resistencia. Apúrate. Venga, vamos antes de que salte. Venga, subimos lo que es la resistencia. La verdad es que el paisaje se ve muy bonito, pero si no fuera porque me estoy casi desmayando aquí. Venga. ¿Qué le pasa? ¿Estaba vomitando? Ah, no, se atoró. ¿Qué pasó? Qué gracioso. Ah, yo lo iba a dejar ahí. ¿Qué pasa, viejito? Se saca la pata. Hacia adelante, presiona aquí. Vamos. Vamos. Venga. Quítate, quítate. Falta poco, ¿eh? Miren a cuánto pasa. Ahora falta que se caiga, ¿no? Sí se mata. Ay, mendigo viejito, me estás dando muchos problemas. No, 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 no. ¿Ahora dónde vas, mendigo borracho? ¿Qué diablos está mal con ti? ¿Qué diablos está mal con ti? Me tirando a un puente así. Ah, perdón por empujarte, cuidarte, no dejar que te golpee este Kratos. ¿Has estado mal de nuevo, señor Morgan? No, perdón. 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 Vamos a casa. Ah, claro. Lo que faltaba. No se preocupe, yo lo voy a poner en un lugar muy seguro. Y lo maté. Exacto. Es lo que yo estaba intentando. Obviamente. Obviamente. No creí que se fuera a morir, eso es en serio. Reintentar. ¿Dónde estás, viejito? Ah, ya, perdón. Vamos a subir al viejito. Bueno, al padre Amaro. Vamos, padre Amaro. Sí, son las cosas que tengo que hacer. Y ahora supongo que tenemos que llevarlo al campamento. Vamos, mi sombrero. Perfecto. Perdí mi sombrero. Buenos días. Ay, no. La verdad, el juego de póker no se me da bien. Bueno. Por lo que acabo de ver. La primera la ganamos y las dos últimas las perdimos muy, muy mal. Pero bueno. Dicen que los errores se aprenden, ¿no? Le tomamos ese dinero no era mío. Sí, soy pobre. Se dan cuenta. Pero encontré una forma de hacer dinero bien sencilla y bien rápida. Igual y en el próximo video ya tengo dinero, ¿no? Venga, ya estamos a unos cuantos metros. Ya vi caballos. Ya vi caballos. Ya estamos aquí. Y atropellé creo que una ardilla. Ata a tu caballo. No, ¿para qué? No, ¿para qué? Ven para acá, viejito. A ver, rápido, ok. Esa es la... ¿Cómo se llama? La de John. Ay. ¿Qué quieres, bruja? Ahí está Dodge. Y su camita del señor es esta. Y su camita del señor es esta. Bien, miren. Ahí está John. Hola, John. Vamos a dejar al padre aquí. Al padre Amaro. Vamos a bajarlo con mucho cuidado. Ya con eso se desnucó y tengo que iniciar la misión otra vez de seguro. ¿Qué pasó? Nada. Que es un hombre encantador. ¿Cuál gracias? Págame. Vaya que tuvo suerte, ¿no? Y yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Son misiones de historia. Poco a poco vamos avanzando. A ver a dónde... Pues vamos a llegar. Seguimos... Pues... Yo quiero pensar que más o menos. No vamos tan mal. Pero bueno, chicos. Espero les haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Suerte. Dije suerte.